Bueno, ya que completamos la textura Pedimos ese carácter Bien Extraño, por decir alguna palabra Lo vamos a enfocar ahora A generar un render Pero no vamos a ocupar los materiales que trae Por defecto Fusion 360 Si vamos a render Vamos acá Aparece esta Esta imagen Como cierto es que está en blanco Porque tiene por defecto En mi computadora, y así lo puse yo Un material polimérico ABS parece que es blanco Entonces Claramente es muy sintético De hecho Podríamos probar como queda con un render rápido Un canvas acá arriba Para ver que pasa Entonces va a aplicar colores Ya se nota ahí que Hay sombra en el piso No hay nada regulado Es un landscape Que parece infinito Tiene cierto carácter Las sombras que arrojan De hecho el objeto Que está siendo acá Renderizado Genera su propia sombra Lo que se llama La oclusión del objeto Pero no tiene más allá de eso De hecho Si puedes ver acá La barrita azul Avanza muy rápido Porque no tiene materiales Es una cosa muy genérica Si yo lo muevo Parte nuevamente de cero Entonces podemos Ver un render rápido Para ver como queda Bueno Pero vamos a parar el render Entonces para buscar un material Nosotros estamos aquí En esta rueda de colores La rueda Que es la apariencia Aparecen estos materiales Por defecto Son materiales súper prístinos Sin mancha Sin mácula Totalmente liso En favorito Uno podría generar Su propio material Como el que tengo acá Pero Yo no lo puedo generar De esta plataforma render Tengo que ir acá Diseño Y acá Colocar el material O también lo podría colocar En la plataforma render Acá en modificar Está El manage material Entonces Acá podemos controlar Los materiales que hay Y O poder crear uno Por ejemplo Tengo ese El que les mostré anteriormente Lo podríamos borrar Da lo mismo Entonces Todos estos que están acá Son los que están En la plantilla Digamos Estándar De Fusion 360 Acá lo aconsejable Es Buscar en la red Algún mapa Que lo guste Que lo agrade ¿No es cierto? Y poder imprimirlo En nuestro modelo Entonces yo estaba buscando Y llegué a este Es difícil Encontrar De repente Que sean gratis Pero acá Llegué acá ¿No es cierto? Ahí está Ahí está la dirección Acá ustedes Filtran por lo que necesitan Entonces por ejemplo Aquí hay metales Aquí hay un Metal ¿No es cierto? Que está Como oxidado Hay varios tipos Vamos a este Este va a ser el último Metal 014 Ahí se bajó Lo vamos a descomprimir El metal 014 Era este Este, perdón Ahí está Ni lo voy a ver Vamos a ir directo Vamos a hacer Último intento Esto ya Se acabó Ruedita De colores Bueno Tengo que cargar Obviamente El material Manage Acá Genérico Lo estiramos Imagen Este parece que era Este es el color Base Acá Tendríamos que darle El brillo Si aplico Un BAM Significa que yo Podría Aplicar ¿No es cierto? Una textura extra Aplicar Ok Le podemos dar El brillo después En todo caso Render Nuestra rueda Apariencia Un cierto Favorito Algo mejoró Esto Que es este Esto Ahí está La escala Esto Es La rotación Aquí he avanzado No sé Lo que podría pasar Vamos a ver Si podemos hacer algo Ah Es cuanto se repite El mapa Highlight Metálico A ver Aquí estamos Casi en un laboratorio Mira que cosa Aquí Cambia Absolutamente Está reflejando El espacio Mira que bien Vamos a No Ahí Y acá Esto Aparece Cómo llega La reflexión Al objeto Bueno Transparente No sé Si digamos Transparente Ahí se ve Transparente Pero no Self O sea Que genera Su propia iluminación Callouts No sé Lo que es Esto En la textura Fíjate Cómo se Mira ahí Está Mucho mejor Mucho mejor Tinta No sé No Olvídate Aplicar Ahí está Algo me gustó Vamos a tirar El render Y después Vamos a sacar Unos decals Vamos a pegar Unos decals Ahí como Ya veamos Qué pasa El metal Le dio El toque Tal vez En la parte superior Aquí podrían haber Unos errores De mapa Pero ya La cosa cambia Ya Lo voy a dejar Así Lo voy a mojar Así Ahora vamos a hacer Vamos a colocar Unos decals Acá Entonces Pero el decal Tiene que ser Particular Y bueno Hay que hacer Algún tratamiento No sé Lo vamos al escritorio Esta página Hay que guardarla Está buena Aquí tengo Varios decals Este Abrir con Photoshop Vamos a ver Si lo podemos recortar O algo por el estilo Oh Qué pequeño A ver Está Pero Muy pixelado Parece que Enlace de cortar Crop Vamos a sacar Unos cortes Aquí Porque No me gustó Mucho Como advertencia Unas manchas Ahí Y esto Lo vamos a guardar Guardar Y lo vamos a aplicar Ya se guardó En el escritorio Está medio manchado Como que se Obviamente Cochino Vamos Fusión Entonces Acá Es el tal Decal Este Lo dejé En el escritorio Es ese Hay algo ahí Bueno Lo vamos A curvar A 190 No tan Ahí se pasa Al otro cuerpo Se fijan Aquí Hay que ser Muy sagaz Para controlar Esto Porque Se fijan Ya está Chueco Algo por ahí También un poco Más pequeño Una cosa así Ahí se Se fijan Se va Corriendo Porque está Agarrando Otra superficie Dejemos Algo ahí Busquemos Otro Decal Nos vamos De nuevo Al escritorio Podría ser Esta cinta Amarilla Aquí También Influye Mucho El tamaño Porque Si tengo Un buen Decal 4K O Otra Medida El que Estoy colocando Fue muy pequeño Entonces Igual Influye En La resolución Aquí Vamos a cortar Un poquitito Esto Cierto Enter Ya vamos A abusar De esta Marca Locas Que tiene Por ahí Perdón Esto Ahí está Máxima Ya Vamos De nuevo Al Render Opción Vamos a colocar No sé Una cosa Por acá Podría ser Decal En el escritorio El amarillo Ok A ver Esto Está No Lo vamos A colocar En otro Lado Vamos De nuevo No sé Si Aquí O Ahí Ahora No sé Por qué No A ver Si yo Coloco Ahí Lo vamos Estirar Lo vamos A estirar Un poquito Más Lo vamos A correr Un poco Me gustaría Que estuviera Un poco Más Obviamente Algo Así Y Hacia adelante Ahí se Me volvió Loco El Y Vamos A colocar Un último Acá Como Un señal De advertencia Entonces De nuevo Y esta Es la última Porque se me está Larrando mucho El video Vamos A hacer Una Una PNG Transparente O sea Esto blanco Lo vamos A eliminar De nuevo Muy pequeñito Está muy Pixelado Entonces Varita Mágica Ahí 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 parece Que está Todo Entonces Acá era Selección Invertir Comence Copiar Archivo Nuevo Crear Pegar Error 1 Vamos de nuevo Para atrás Archivo Nuevo Aquí Fondo Transparente Crear Pegamos Ahí sí Y lo guardamos Como una PNG PNG Ya Ahí le vamos a colocar Un nombre PNG Guardar Ok Entonces ahora Vamos a probar Este símbolo El típico Ojalá hubiera sido Rojo Pero En virtud Del tiempo Decal Buscamos El famoso PNG Ese parece Que era S Y ahora ¿Qué pasó Aquí? No se Quiso adaptar A ver Probemos Nuestra superficie Tal vez No quedó Bien Guardado Está Transparente Sí No No quedó Bien Entonces Coloquemos Uno último Que está Por acá Que parece Que es otro Otro símbolo Ese Warning A ver Ni lo mojar Ahí Ahí está Mi Render Entonces Ahora que Ya está Configurado Me despido Lo saco Y lo genero En una En un Photoshop Veamos Qué pasa ¿Qué pasa Gracias. 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 Gracias.